Bueno, la parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas. No estaba en mis planes hacerlo. Hoy salió la noticia confirmada. Entonces, ya está. No voy a entrar en detalles. La relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida. Nomás quiero aclarar que no hay nadie en el medio. No hay una tercera persona que se metió en la relación como estaba inventando de Gala. Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía. Así que, por favor, no inventen a los medios. Les pido un poquito de respeto y nada más. Gracias. A Marimar Vega, esta excelente actriz de tan solo 37 años de edad, ya la están considerando como una novia tóxica. Recientemente se acaba de dar a conocer que ella y Horacio Pancheri terminaron debido a que el actor ya no pudo soportar su mal carácter y la describe como una mujer celosa, posesiva y hasta loca. Pero ahora resulta que el actor argentino no solamente terminó con ella por este tipo de actitudes en su relación, sino que al parecer ya tiene un nuevo amor. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. Bienvenidos. Vaya que Horacio Pancheri nos sorprendió al eliminar todas y cada una de las fotografías que tenía junto a Marimar Vega. A pesar de que esto acaba de pasar hace unos días, un amigo del argentino aseguró que ellos habían terminado desde hace dos semanas. Parece ser que desde que empezó su relación con Marimar, Horacio cambió muchísimo. El amigo del actor asegura que él ya no iba a las reuniones con sus amigos porque Marimar no lo dejaba. En las pocas y contadas ocasiones que él podía salir, Marimar todo el tiempo le estaba llamando. Como niño chiquito a cada rato le decía que ya se fuera, que ya era hora, que ya necesitaba regresar con ella a su casa. Al inicio Horacio Pancheri lo justificaba. Y es que Marimar Vega desde un principio los amigos de Horacio Pancheri no le gustaban para él. Sin embargo, pasando el tiempo, Horacio se dio cuenta de quién era realmente Marimar. Como muchas veces ha sucedido, las parejas que vemos en Instagram son totalmente diferentes a la realidad. El amigo de Horacio asegura que en redes sociales ellos eran la pareja perfecta, pero en persona era todo un mal sueño. Por si fuera poco, el amigo de Horacio Pancheri aseguró que el actor ya tiene una nueva pareja y tú la conoces. Entonces, supuestamente el actor tiene una nueva relación con Galamontes. Así es, a pesar de que esta señorita tiene tan solo 20 años de edad, es muy tierna, dulce, total y completamente diferente a Marimar Vega. Lo cual le atrajo mucho a Horacio Pancheri. Ambos se conocieron cuando empezaron a grabar la telenovela La Mexicana y el Güero. Horacio tenía casi 3 años sin actuar. Su personaje es el mejor amigo del personaje que interpreta a Juan Soler. Y a pesar de que esta pareja se lleva 18 años de diferencia, en los foros de grabación ya es evidente su relación. A través de una entrevista con este íntimo amigo de Horacio Pancheri, se dijo que esta fue la razón principal por la cual Horacio tuvo que terminar con Marimar, ya que en los foros, él llega a encerrarse en el camper de gala. Esta persona dijo que ya toda la producción sabe de su romance, que los han visto juntos y han notado esos encerronazos. Este amigo confesó que Horacio Pancheri no quiere una relación muy seria con gala, que solamente quiere pasarla bien. Más que nada después de la relación tan loca que tuvo con Marimar. La Mexicana y el Güero es el primer trabajo en Televisa que tiene Gala Montes. Por esta misma razón, ella no quiere anunciar públicamente su relación con Horacio Pancheri. Más que nada porque no sabe cómo la empresa lo puede llegar a tomar. Si se haría un gran y gigantesco escándalo, o si esto escalaría a mayores. Pero por ahora simplemente quieran disfrutar esas saliditas. Se dice que Horacio le dijo a Gala que él ya no estaba con Marimar Vega. ¿Y cómo le hizo para demostrárselo? Borrando todo de su cuenta de Instagram. Esta fuente también aseguró que Marimar Vega ha llamado demasiado a Horacio, hasta llorándole. Durante un tiempo, él la tuvo que bloquear, ya que lo único que le hace mal a Horacio, es que ya no podrá ver a Chata, la perrita que tiene Marimar. De ahí en adelante, el actor no quiere saber nada de Marimar Vega. Ahora, hablando de este reportaje en concreto, Horacio Pancheri no ha mencionado absolutamente nada. Y por supuesto, Marimar Vega tampoco. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue El Moro de la Fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú crees que en verdad Marimar Vega sea tan celosa y posesiva que por eso Horacio terminó con ella? ¿Crees que en verdad el actor argentino actualmente ya tenga una relación con Gala Montes? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres conocer más de nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.